No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por el cielo Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado De maldita no va Alcorro Supe la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarlo hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh-oh-oh-oh-oh Prime la boca y el alcohol Y préndelo, oh-oh-oh-oh Todo se salió de control Y síguelo Ya no le va Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao ¡Fuck! 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Fuck! Sigoelo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh ¡Tú dieron el pleno! Beba y agua pa' la seca Todo el mundo empatilla en la discoteca Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo empatilla en la discoteca Desacatado Empatillao ¡Fuck! 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 Dime lo chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167